En alerta aquí en la ciudad de Carlos Paz, porque la jornada va a estar alcanzando una temperatura entre 20 y 35 grados, así como lo escuchan, y el miedo en la alerta está enfocado por los incendios, ya que venimos siguiendo lo que es esta lamentable situación que está pasando en Brasil. Por eso están en alerta total aquí en Carlos Paz. Hoy se esperan temperaturas altísimas, gente que ya está desfilando para el lado del río, porque hay gente que está en vacaciones a esta altura del año, hay una leve brilla, un viento. Pero bueno, estuvimos recorriendo un poco la ciudad en torno a lo que viene el 21 de septiembre para el día de la primavera. Te comento un poquito, Leo, que está confirmado, va a ser el sábado 21, la fecha no se mueve, pero tenían casi como ya un 50, un 60% todo acordado y este salto del dólar ayer ha vuelto a complicar la organización del festival. Está en curso, se va a hacer, quédense tranquilos. Pero el tema del dólar y demás han tenido que rever algunos contratos. Recién el lunes se van a estar firmando los contratos. Sí tengo un adelanto para estar dándote en exclusiva, que es una de las casi confirmadas que van a estar presentes el sábado 21 de septiembre en la gran masiva fiesta de la primavera, nada más y nada menos que Jimena Barón. Esa es una de las que ya está confirmada para la fiesta. Va a haber rock, va a haber pop, va a haber pateto, no va a estar la presencia de Ulises Bueno este año en el escenario mayor. Aquí en la fiesta se arranca con la previa, que por tercer año consecutivo van a estar haciendo la gran previa el día viernes 20 en los jardines de la Municipalidad de Carlos Paz, donde va a haber stand, prevención, salud, HIV, comidas, todo lo que sea relacionado a veces a también lo que es el cuidado de las relaciones sexuales. Van a estar haciendo estudios de HIV, comer saludable, todo para los jóvenes, provenientes de la educación, del alcohol y demás. En este momento estamos saliendo, quiero mandar un saludo muy especial al presidente de Mahatma. Estamos en la galería del show, la galería donde viene el gran teatro que este año ha estado una de las máximas figuras que es el oficial Gordillo, como también Marcelo José y demás. Así que le mandamos un gran saludo. Yo recién le tocaba unas imágenes de esta galería hermosísima y la atención bárbara que tienen para con nosotros. Eso es lo que estábamos tratando de hablar esta mañana con el secretario de Turismo, el señor, el profesor Sebastián Voltini. Bueno, están en una reunión, están las últimas reuniones de la prevención de lo que va a ser la fiesta de la primavera. El lunes se van a estar firmando los contratos. La semana que viene van a estar recién los adelantos. Viene tarde, viene lenta la cosa, pero se está tratando de hacer lo mejor posible debido a lo que ha pasado con las últimas PASO y las elecciones y el dólar y demás. Mauri, en cuanto a lo que tiene que ver con las celebridades, retrotrayéndote a lo que nos contaba en el comienzo de la nota y de tu relato, Carlos Paz también hay que mencionarlo y aquí te quiero llevar al juego que te propongo siempre, verano y lo que estamos viendo ahora que es primavera. Siempre se caracteriza por cada festividad en el contexto municipal tratar de llevarla a diferentes campañas de concientización. Se sabe que la fiesta de la primavera convoca mucho, a mucho público, no solamente en la ciudad, sino que en sus alrededores, el interior de la provincia, por ende es un buen momento también para, es un momento propicio para las diferentes concientizaciones que recién vos mencionabas. Esto también, imagino, se va a llevar a cabo durante el verano, por ejemplo, en los diferentes balnearios que tiene la ciudad. Así es, Leo. Yo te comentaba el otro día que todo lo que es reservas para enero, hay muchísimos lugares que ya están reservados. Pero, debido a lo que es el dólar, debido a lo que es la inflación, este salto de la moneda de la divisa estadounidense, ha hecho de que la gente, algunos de los que pueden, ¿no?, económicamente viajar afuera, opten por quedarse en el país. Yo te diría que ya un 80% de las plazas hoteleras, las casas, las cabañas, para el mes entero en Carrofás está cubierto. Lo anticipamos días anteriores, venimos siguiendo por las redes sociales, todo lo que son materiales de alquileres, cómo se están pidiendo casas de entre 6 a 10 personas, los alquileres rondan de los 2.000 pesos a 1.500 pesos. Casa de categoría, una casa quinta de categoría para 13 personas, con quinchos, 3 habitaciones, 2 baños, un gran jardín, aire acondicionado, 3 televisores de 43 pulgadas. Todos los quiches, todos los quiches rondan en 500 pesos por persona por día, menores de 5 años no pagan. Entonces se juntan familias y alquilan un fin de semana o jueves, viernes, sábado y domingo lo tradicional. Se ve con buenos ojos, pero recién más ha llegado a la fecha vamos a poder dar datos precisos, tampoco nos queremos adelantar tanto recién estamos en agosto, pero bien decía que se están preparando con todo porque va a muy buen ritmo el alquiler de casas y cabañas que ya te cuesta conseguir y ya están alquilando para la primera quincena de febrero. Ya se está trabajando en eso, pero ha habido muchas reservas, los hoteleros ven con buenos ojos la llegada de la primavera, ya hay contingente de chicos visitando la ciudad de Carlos Paz de viajes de estudio, de grandes empresas y en el mes de septiembre volvemos a hacer hincapié que es la primera gran fiesta que ya se prepara Villa Carlos Paz para recibir como todos los años a una masa importantísima de gente que viene de diferentes puntos del país por los grandes números que traen que este año, recordábamos recién, va a haber rock, pop y cuarteto. Se está haciendo conjuntamente con una FM de Córdoba, la 100.5, este año la fiesta de la primavera, por eso que la mayoría de los números de rock, de la banda de rock, van a estar siguiendo contratos el día lunes. No podemos adelantar nada porque es lo que pasó con el día de ayer, un salto más que este en el dólar y tienen que volver a reorganizar o rearmarse con todo, Leo. Maurita, una consulta, no quiero robarte mucho tiempo, pero sí mencionar, recién decías algo y está bueno, porque nosotros, al menos al interior de la paro, quien no es de Carlos Paz y que casualmente lo visita en su temporada estival, veo un Carlos Paz, pero durante el año, vos recién nombrabas algo muy particular, hay muchas promociones y grandes empresas del turismo. Carlos Paz durante el año, claramente, es una ciudad turística, una de las más importantes, tiene actividad anual. ¿Se puede destacar más en verano y con más cantidad de gente? Sí. Pero a su vez, durante el año, también trabaja mucho en cuanto a lo que es con las promociones. Van muchas promociones, corregime, Mauri, vos en esto, pero van muchas promociones de primarias, de Buenos Aires, de distintos países, de distintas provincias, inclusive hasta de Chile, que van a hacer sus fiestas de egresado. Por ejemplo, también los boliches funcionan mucho en los días hábiles de la semana con todo este turismo que viene de otras provincias. Esto es así, Mauri, ¿cómo se mueve a lo que quiero llegar durante este agosto la Villa Serrana? Mira, Leo, disculpate, he escuchado un poco en recortado, no quedó bien tu pregunta. La pregunta puntual tuya, me decías, ¿cuál era la siguiente? La pregunta era que si en Carlos Paz, durante este agosto, durante este mes, que no es tan alto como el verano, se mueve mucho en la cuestión de viajes de egresado, principalmente de primarios, desde otras provincias y desde Chile también que suelen llegar. Sí, 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 se manejan muchísimo con los telos chicos, de que vienen mucho de lo que es corriente, vienen del Chaco, vienen muchísimos contingentes de chicos. Ya después de la fiesta de la primavera, lo que es octubre y noviembre, se manejan mucho los hoteles con lo que son las primarias. Empiezan a llegar los chicos de lo que es séptimo grado, después empiezan a llegar algunos de la secundaria, mayormente vienen en diciembre los chicos de la secundaria a quedarse aquí en Villa Carlos Paz, donde tienen paquetes promocionales de las empresas propias de turismo que los traen, las empresas que los traen ya vienen con todo, con las entradas a los boliches, a quedarse, bueno, no, para esa época todavía no están, pero los llevan a boliches, los llevan a lo que es excursiones y demás. En lo que es fuera de temporada Carlos Paz, en lo que remarcamos es una ciudad común y corriente como cualquier otra, muy poco transitada, pero sí siempre con algún que otro turista, porque no todos tienen la dicha de tener vacaciones en diciembre, en enero o febrero. Siempre, yo esta mañana estuve alrededor de un largo tiempo en la Secretaría de Turismo, esperando hablar con el Secretario de Turismo, y llegó cualquier cantidad de turistas que venían desde el norte, y llegó gente de Salta, escuchábamos a unos rosarinos para pedir referencias, para ir a pasear, para subir a la cruz, las excursiones no están caras, rondan desde 500 pesos por persona donde te llevan a pasar todo un día, podés hacer lo que es el Caccebrada de los Cóndores, el Cerro de la Cruz, y yo el domingo, mira, el domingo me fui a subir en la cruz, a la una de la tarde, fuera de estado total, le dije, pero bueno, dije, me voy a disfrutar el día. Muchos turistas siempre, hay los días de semana de diferentes partes, mayormente Córdoba, se vuelca siempre los domingos a comer un asadito, a disfrutar la costanera de Carlos Paz, está acá un paso. El material de los chicos arranca después de septiembre, en octubre, arrancan los primeros tours, los primeros viajes de egresados, de primaria, de fines de semana, de semana completa, y Carlos Paz está ocupado durante dos meses, invadida por los chicos, por los niños, y después así sigue lo que empieza, lo que es la secundaria, y ya de ahí ya se pega con lo que es la temporada y demás. Mauri, por último, quiero consultarte, en cuanto a, te saco un ratito del turismo de Carlos Paz, déjame, poneme un panorama vos, en cuanto a lo que tiene que ver con, puntualmente, el residente de Carlos Paz, las personas que la viven a diario, todo el año, en la Villa Serrana, ¿cómo está la actualidad hoy por hoy de la ciudad? ¿Cómo se encuentra? Ahora, hay trabajos, está complicado como en todos lados, porque, ¿qué encontramos? Siempre, por ahí, lo que sucede para el turista, pero ahora te llevo para el otro costado del lago San Roque, puntualmente, hablando del ciudadano de Carlos Paz, del residente, ¿está fácil la mano para quien vive el día a día en la Villa Serrana? No, mira, amigo, te comento que después de las pasos, se sintió mucho, como pasó en gran parte del país. Después de las pasos y de lo que pasó con todo esto, se resintió casi un 50% en materia de trabajo, pararon ventas indifensables en lo que es materia de construcción y demás en general. Hubo gente que estuvo una semana parada sin poder trabajar, no había insumos, nadie quería alargar, nadie quería vender, crear nuevos precios y demás. Eso se sintió fuerte. Yo creo que en gran parte del país, pero aquí en la ciudad de Carlos Paz, después de estas emisiones, se sintió. La vida cotidiana de todos, bueno, vos acá en Carlos Paz encontrás, es una ciudad que el 60% vive del turismo. Casa de por medio, acá para que te des una idea, recorrer los barrios, casa de por medio, cada dos casas, vos vas a ver que tiene el cartelito afuera, esto es algo normal de verlo, alquilo departamento por temporada. Cada casa en el patio tiene un departamentito. Casi un 60 o un 80% de las casas en Villa Carlos Paz tienen un departamentito donde después los empiezan a alquilar los fines de semana. Se alquila durante todo el año, pero en fin de diciembre, enero y febrero, vienen y alquilan los turistas, gente que ya tiene su propia clientela, pero es algo habitué, es lo que yo te remarcaba recién hacia tu pregunta, un 70% vive de la temporada de Carlos Paz. Después es una vida normal como cualquier otra persona, pero sí los que realmente viven del turismo lo sienten. Esperan ansiosos a veces un fin de semana largo, o las vacaciones de julio, o días lindos. Pero te digo que a veces, mirá lo que te voy a confiar, Leo, a veces vos decís, es una ciudad turística la cual tiene dos casinos, tiene un montón de teatros y demás, pero los días gris y los días feos, por ahí hay parte que termina siendo más linda Villa María que Carlos Paz. Mauri, por último, cortito, me quedo una pendiente. En cuanto a lo que tiene que ver con las, no llamar a las ciudades, sino con las comunas puntualmente, aledañas a la Villa Serrana, sabemos que durante la época de verano se colma por todos lados, hasta los lugares más recónditos, cuando decís, che, mirá, acá hay un barcito, ¿cómo es el año también de eso? A ver, San Antonio Redondo, Tanti, hay muchos lugares que tienen la Villa en sus costados y que por ahí, durante el año, también se le dificulta un poco el tema. Sacando el verano, ¿por qué te pregunto esto, Mauri? Porque estamos justo en una época puntual para hacerlo, después el verano nos dará mucho material, pero ahora quiero mostrar un poquito ese costado, que a lo mejor nosotros lo vemos solamente en enero, febrero, de diciembre, cuando vamos, las comunas aledañas a la Villa, también se le dificulta un poco el tema, hay bares que cierran, ¿cómo se, tenés idea un poco cómo se trabaja ese aspecto? Sí, mirá, te cuento, Leo, hay lugares, bueno, San Antonio Redondo, es un lugar pegado aquí a la ciudad de Carlos Paz, donde también se alquila muchísimo, la gente se vuelca mucho por sus ríos, por sus paisajes, por su contadero, gotanera, al igual que Tanti, y Andrés Macé, son dos lugares pegaditos, que estás a 3 kilómetros, 2 kilómetros, 5 kilómetros, la gente que tiene un modo de movilizarse, un vehículo propio, a veces se elige por una cuestión económica, que es, hay una diferencia, con respecto a lo que es bares y hoteles, bueno, mirá, yo te voy a contar, hay hoteles en la ciudad de Carlos Paz que abren únicamente por temporada, o sea, pasa la temporada, cierran, por decirte, fines de febrero, abren para el Dalí, que también es un mundo, es un mundo de convocatoria, y lo que es la hotelera, y lo que se abriven adelante, cierran sus puertas directamente hasta el comienzo de temporada, algunos para la fiesta de la primavera, otros lo hacen ya directamente en octubre y noviembre, hay muchos hoteles acá que cierran sus puertas, en los que es bares, tratan de no hacerlo, de mantenerlo, a veces a puertas cerradas, no si uno charla o fuera de micrófono, es en lo siguiente, o sea, trabajan también en temporada que tienen que amortizar los demás meses, hasta el llegado al fin de semana largo, o hasta el llegado a lo que es las vacaciones de julio, pero cuesta mantener, hay que mantenerlo, la galería donde estoy ahora, bueno, el pedido debe haber dos o tres personas dando vueltas locales, que deben pagar su alquiler, que deben pagar luz y demás, pero lo que me preguntaba, sí, hay hoteles que cierran, hay casas deshabitadas que directamente las abren solamente para alquilarlos por temporada, y después que están todo el año cerradas, literalmente cerradas y abandonadas, amoldadas completas, leo, están amoldadas completas, no es que las deshabitan, que tengan las muebles, no, como eso lo encuentras un montón de cosas, los mares tratan de mantenerse los fines de semana, los fines de semana es siempre constante el transcurso de gente, sábados y domingos por el centro, lo que diferencia quizás a veces en los comercios, que es algo que quizás la vez pasada te comenté, es que acá los negocios están abiertos a la noche, cosa que a lo mejor en una ciudad como Villa María, a ponerle a las 20 horas, no se viene el horario de cierre, ya a 20 horas, 19.30 o 20.30, cierran sus puertas, acá no, vos acá salís al pasear y tenés todos los negocios abiertos, lo que es el centro viejo que se le llama de Carlos Paz, es donde está el Jucú, se ha transformado últimamente en algo pintoresco, muy lindo, y esos negocios, vos vas a la 1 o 2 de la mañana y están abiertos, y la gente compra normal como si estuviera a las 5 de la tarde, o 6 de la tarde, porque son turistas. En el centro nuevo, que es el tradicional, bueno, se mantienen los fines de semana, pero la diferencia está en que no se atan sus puertas, ellos abren acá a las 9, alguno a las 10 de la mañana, porque acá en los comercios, principalmente abren a las 10 de la mañana, pero le pegan hasta tantas horas de la noche, en verano vamos a ver comercios a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, y están abiertos. Esa es la diferencia que quizás me preguntaba, ¿y es donde la hacen ellos? Durante 3 meses de temporada para amortiguar o amortizar, después unos 5 o 6 meses de un parate, donde hay que llevarlo medio live. Mauri, ha sido un placer charlar contigo un poco sobre la actualidad de la Villa, me encanta la verdad que primero que te sumes a la mañana de Canal 20 de Villa María, creo que vas a ser una persona muy útil para los próximos veces, para toda la programación de C20, esto es un espacio que va a ir creciendo semana tras semana, claramente, a bancarlo con todo, porque la verdad, ¿por qué te he preguntado esto? y lo charlamos fuera de aire, mientras vos por ahí hacías el relato, la crónica, recién lo charlábamos con Lucho, muchos canales de televisión nos muestran un poco lo que tiene que ver con lo turístico, con lo que uno encuentra en el diario, pero a veces esta realidad, no la charlábamos, no la mostrábamos, hasta te diría, a veces pasa desapercibida, entonces agradezco también, digamos que por ahora, porque el tiempo así lo permite, podamos de una u otra manera mostrar, o en este caso, cronicar vos que estás desde allí, un poco la actualidad de lo que tiene que ver con la villa y sus comunas aledañas, yo te voy a agradecer el contacto, ya vamos a lograr tratar de establecer el vivo vivo, no telefónicamente, sino estamos trabajando para verlo a Mauri y viceversa, así que la verdad Mauri, espero que te sientas muy cómodo con nosotros y para nosotros es un placer, que para Villa María y para más de 60 localidades en la región y puedas venir y cronicarnos, son nuestro corresponsal sin dudas en Villa Carlos Paz. Ya, te agradezco muchísimo Leo, pero más que cómodo, yo estoy feliz, estoy muy feliz de moverme en lo que me gusta y te voy a estar llevando la próxima semana el relato propio, encarga el vivo de los comerciantes de acá, cómo trabajan fuera de temporada, cómo se manejan, cómo se sostienen, cómo sostienen grandes alquileres y de la luz y demás, al igual que los negocios que están frente a Playa de Oro, que después de verano eso cierran. Te agradezco muchísimo, me siento muy cómodo, me siento feliz trabajando con ustedes, ya vamos a estar mostrándole a la gente el vivo, vamos a estar saliendo en vivo para que nos empecemos a conocer un poquito más y estar juntos como una forma de decirlo. Fíjense más, si Dios quiere, voy a estar visitando a la familia de la ciudad de Villa María, un viaje relato como siempre, vamos un día, día y medio, y ya nos pegamos la vuelta para prepararnos. Pero sí le quiero dejar un adelanto especialmente para vos y para toda la audiencia. No solamente va a ser Carlos Paz este humilde móvil desde acá de mi parte, sino que voy a estar tratando, por todos los días, ocurrir los mejores festivales de este verano porque quiero dedicarme íntegramente a llevarle toda la información a ustedes, a los demás en la fiesta de las colectividades en Altagracia, la fiesta de la Buena Mesa en San Francisco, Jesús María, Cosquín, Villa María, claro que no, claro que sí, claro que no, Villa María, pero los mejores festivales se los vamos a estar llevando con los artistas, con los comentarios de la gente y demás. Mauri, te agradezco, siempre bienvenido aquí a la mañana, aquí con Lucho, nuestro agradecimiento para contigo, y estaremos en contacto, hay muchas cosas, se viene un súper verano también, muchos festivales también, así que la verdad, un gran, gran abrazo querido amigo, nuestro corresponsal oficial, en la mañana de 20, y para Canal 20 Villa María, hay una cosa más, me encantó la idea de que la próxima semana, aunque ya tengamos la palabra, de uno, dos o tres comercios de la ciudad de Carlos Paz, me encantó, poder reflejar eso, creo que es excelente, maravilloso, que lo puedas lograr y que lo puedas trabajar durante estos días. No, por favor, lo vamos a estar haciendo, vamos a estar hablando, que nos cuenten ellos, vamos a buscar diferentes rubros, algún barcito, algún hotel, alguna casa de alquiler, algún restaurante, para que todos den su versión, pero uno de cada rubro, a ver cómo se maneja. Gracias, Mauri, un gran abrazo para vos, y para toda la gente por la Villa Serrana. Un abrazo para vos, para Lucho, para todos en el piso, un gran abrazo para toda Villa María y la región, nos estamos viendo. Muchas gracias, Mauricio Santos con nosotros, corresponsable de Canal 20, en Villa Carlos Paz, empezamos a palpitar, lo que va a ser la temporada 2019-2020, de Villa Carlos Paz, me prendo fuego, porque Carlos Paz me encanta, me gusta Carlos Paz. La humedad te pone así a vos, la humedad te pone así como, un centro.